Alejandra Guzmán nos dejó con el ojo cuadrado al hablar por fin de una vez por todas de la situación legal de Frida Sofía. El equipo de Alejandra Guzmán presentó un comunicado donde se informa que la cantante no tomará ninguna acción legal en contra de su hija. Además se mencionó que ella no tomará ninguna complicidad con su padre Enrique Guzmán. Las cosas han estado sumamente complicadas entre la familia de la primera actriz Silvia Pinal. Y es que después de varios meses ahora Enrique Guzmán dio a conocer que al parecer él tiene luz verde para poner una contraquerella legal en contra de su nieta pero ahora en Estados Unidos. El cantante también dijo que Frida Sofía no tiene las pruebas suficientes para comprobar lo dicho por Frida Sofía en aquella entrevista donde aseguró que su abuelo la había tocado cuando ella era menor de edad. En su declaración con sus propias palabras Enrique Guzmán mencionó, tengo luz verde para proceder contra la niña. Frida Sofía no tiene cómo comprobarlo entonces hay que proceder contra ella en Estados Unidos. Ya puedo con el permiso de Alejandra proceder contra ella. El problema es que a ella se le va a voltear el asunto porque lo voy a hacer en Estados Unidos. Después de dar a conocer esto muchos de nosotros nos preguntamos ahora qué hará Alejandra Guzmán. Estamos hablando que su padre quiere poner una querella legal en contra de su propia hija. ¿De qué lado se va a ir la cantante? Ella fue involucrada de manera indirecta en este caso por lo que ahora mediante un comunicado ella informó que no tomará ninguna acción legal en contra de su hija. Mediante un comunicado dado a conocer y escrito por su oficina Alejandra mandó a callar todas las especulaciones que se tenían al respecto de esta situación. A través de este documento se informó que Alejandra no tomó partido con su padre Enrique Guzmán escribiendo lo siguiente. Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que en estos momentos ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo. Alejandra solamente desea lo mejor para su hija, entonces cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa. Para finalizar con este escrito el equipo de Alejandra Guzmán informó que la cantante no volverá a hablar de este tema, que no dará ninguna declaración, que no hará entrevistas y que tampoco hará algún comentario acerca de este tema tan familiar. Para casi finalizar podemos leer. Ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha. No ha comentado ni lo hará sobre este tema. Alejandra estará enfocada en su nuevo sencillo Quiero Más de Ti. Fue escrito y producido con Timothy Mitchell. Ante esta respuesta muchísimos usuarios en redes sociales dieron a conocer su opinión. Algunos aseguraron que Alejandra estaba haciendo lo correcto en no tomar partido, mientras que otros se le estaban echando encima por no apoyar a su propia hija. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.